Hola hola, soy Tommy y hoy vamos a hablar sobre perífrasis verbales en español. ¿Qué? Perifrasis verbales. ¿Qué? Son oraciones en español que se construyen utilizando dos o más verbos. Es un tema muy importante para saber cómo construir oraciones en español debido a que nosotros la utilizamos mucho, estas construcciones con dos o más verbos. Muy bien, ¿y qué hace uno con estas perífrasis verbales? Con ellas podemos expresar por ejemplo la intención que tenemos con una acción o el principio de una acción, que una acción va a comenzar. Ohhhh! También con las perífrasis verbales podemos expresar el desarrollo de una acción o también el final de una acción. Hmm, pero estas construcciones ya tienen como muchos usos, hmm? Sí, pero hoy solamente nos vamos a concentrar en perífrasis verbales que expresan el principio de una acción o que tenemos la intención de hacer algo, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿cómo se forman las perífrasis verbales en español? Para las perífrasis verbales necesitamos un verbo que va a estar conjugado, un verbo auxiliar, más otro verbo. Ese segundo verbo a veces puede estar en infinitivo, sin conjugación, en gerundio cuando terminas ANDO, YENDO, TRABAJANDO, COMIENDO o en participio cuando los verbos terminan en HADO, IDO, TRABAJADO, COMIDO. ¿QUÉ? Ok, más simple, para hacer una perífrasis verbal necesitamos un primer verbo que vamos a conjugar más otro verbo que no va a estar conjugado y en los ejemplos de este video, el segundo verbo va a estar en infinitivo, sin conjugación, en su forma original. Ok, entonces hoy tú vas a aclarar dos grupos, que es cuando uno quiere expresar el comienzo de una acción y el otro grupo cuando uno quiere expresar la intención de realizar una acción, ¿correcto? ¡Exacto! Primero, te voy a mostrar una lista de verbos con los cuales podemos expresar que vamos a empezar a hacer algo, que vamos a comenzar una acción. Aquí hay cuatro verbos, naturalmente, comenzar, empezar, ponerse y romper. Estos verbos tenemos que conjugarlos, ¿sí? Y en el caso de estos verbos, después de conjugarlos necesitamos usar la preposición A. Siempre. Y después podemos usar el segundo verbo, el cual va a estar en infinitivo, sin conjugación. Tanto comenzar A como empezar A significan exactamente lo mismo, que tú empiezas a hacer algo. Ponerse A, el cual aquí es un verbo reflexivo, significa también lo mismo, pero normalmente lo utilizamos solamente con personas, ¿sí? Cuando nos dirigimos a personas. El verbo romper tiene también otro significado, que es como destruir algo, pero en este caso significa también que vamos a comenzar a hacer algo, solo que pasa de una manera repentina, de repente, ¿sí? ¡Ay, mi madre! Un par de ejemplos, por favor. Juan comienza a ir al gimnasio hoy. También es posible decir Juan empieza a ir al gimnasio hoy. Ambas oraciones significan lo mismo. Muy bien, ahora tú. Yo comienzo a preparar la cena en un momento. O también empiezo a preparar la cena en un momento. Rita comienza a trabajar mañana. Muy bien, ahora un ejemplo en el pasado. El despertador empezó a sonar muy temprano. Ayer empezaste a trabajar muy tarde. La semana pasada comenzamos a trabajar puntual. Comenzar a y empezar a pueden utilizarse en cualquier situación, con personas, con cosas, con animales y en teoría ponerse a también. Pero, como dije anteriormente, normalmente utilizamos ponerse a para dirigirnos a personas. José se puso a pintar la pared ayer. Aquí está el verbo ponerse en pretérito indefinido conjugado. Muchas veces utilizamos esta forma, ponerse a, en imperativo, ¿sí? Por ejemplo, PONTE A ESCRIBIR, PONTE A ESCRIBIR, PONTE A TRABAJAR, PONTE A TRABAJAR. Cuando uno empieza a realizar una acción de repente, repentinamente, se utiliza romper a más otro verbo en infinitivo. Por ejemplo, el niño estaba bien, pero después rompió a llorar. El niño estaba bien, pero después rompió a llorar. Ooooooh, qué mal. Ok, ahora los verbos con los cuales se puede expresar la intención de realizar algo. Una acción. Estas perífrasis verbales pueden indicar que una acción va a comenzar pronto. Y, como en los casos anteriores, primero está un verbo conjugado y luego otro verbo que se queda en infinitivo, sin conjugarse. Pasar A significa que vamos a continuar con otra acción. Después de una primera acción. Por ejemplo, después de la cena pasamos a bailar. Primero está la cena y luego la próxima acción es bailar. Después de la cena pasamos a bailar. Con estar a punto de expresamos que estamos casi en el momento de hacer algo. Por ejemplo, estoy a punto de comer. Cuando digo estoy a punto de comer significa que yo ya casi como. Casi, casi. Estamos a punto de empezar a trabajar. Significa que ya casi, casi trabajamos. ¿Sí? Estamos a punto de empezar a trabajar. Estar. Y en este caso también es posible utilizar más de dos verbos. Cuando hablamos en pasado con estos ejemplos casi siempre utilizamos la forma del pretérito imperfecto del verbo estar. Por ejemplo, yo estaba por, tú estabas por, nosotros estábamos por, etc. ¿Y qué pasa con estar por? Significa casi lo mismo que estar a punto de, pero también puede expresar que queremos hacer algo, aunque todavía no hemos empezado. Por ejemplo, estoy por comer. Eso puede significar que casi empiezo a comer, pero también indica que quiero comer. Estamos por trabajar o no estamos por trabajar significa que no queremos trabajar ni queremos empezar a trabajar. Estoy por irme de aquí o no estoy por estudiar español hoy. ¿Podrías a lo mejor hacer más videos sobre este tema? Por ejemplo, con perífrasis verbales en situaciones diferentes, porque sí sé que hay más situaciones en las cuales se puede utilizar este tipo de oraciones en español. Puede ser, pero bueno, si quieres más videos sobre este tema me puedes dejar un comentario. Bueno, entonces, estamos a punto de terminar este video. Eso es todo por hoy, muchas gracias y… adiós!